¡Adiós! El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Bendito sea Señor, te alabamos, te bendecimos Bendito y alabado sea Señor, gloria y alabanzas a ti Señor Santo eres mi Dios, Santo eres mi Dios Bendito sea Señor Jesús Renueva en nuestros corazones, el bautismo, la gracia Alaba en nosotros Espíritu de Dios Que tu presencia llene en este lugar Que tu presencia llene en nuestros corazones Bendito sea Señor, gloria a ti mi Dios Bendito sea Señor, bendito sea Señor Jesús Derrámate sobre cada uno de los ojos Gloria, gloria, gloria a ti Señor Derrámate en mi corazón Señor Santo eres mi Dios Padre amado, yo tengo la certeza Señor Yo tengo la certeza de que tú estás aquí moviéndote en cada uno de nosotros Señor Tengo la certeza de tu presencia esta noche en este lugar Tengo la certeza de tantos corazones abiertos Que han venido aquí a escucharte A través de los hermanos que van a predicar aquí hoy A través de las canciones Señor Jesús Todos y cada uno de los que estamos aquí Hemos sido llamados de una manera u otra Gracias Señor por elegirnos y por llamarnos Gracias Señor por ese hermano que nos invitó Gracias Señor por aquella persona que queríamos complacer y vinimos Gracias Señor porque sabemos Que nos vamos a ir de aquí llenos Hoy muy especialmente nos vamos llenos de tu amor Señor Porque tu misericordia es infinita Padre Tu misericordia es lo que nos hace vivir cada día Es tu amor por nosotros es tan grande que quiere que seamos imagen y semejanza tuya Señor Y que esa misericordia tan grande que tienes Señor para nosotros Nosotros podremos compartirla con nuestros hermanos Padre Queremos pedirte que los hermanos que no han podido llegar lleguen Que a todo el que esté aquí presente y el que está viéndolo por la televisión Señor le llegue a su corazón Todo lo que suceda aquí esta noche Gracias Padre Muévete en Dios Espíritu Muévete en mí Buenas noches Ay Dios Buenas noches Gracias Bienvenidos todos a esta segunda noche En que estamos en nuestro retiro de cuaresma Hoy no es la última noche Todavía nos queda el día de mañana Los que no pudieron venir ayer no se preocupen Que le tenemos aquí un resumito De lo que se habló Y los que todavía piensen que alguien puede recibir la misericordia del Señor Aunque sea viniendo mañana invítenlo Jalenlo que después que estén aquí Él resuelve como todo A papá Dios nomás hay que decirle que sí Usted le dice que sí y de ahí para adelante todo se resuelve Ayer nuestra hermana Wendy La esposa del Dire, la primera dama del coro Ella fue que dio la prédica de ayer Hermosa, hermosísima Wendy predica con el corazón Con su vida Ella cuando habla es como que quisiera Como que ustedes sintieran lo que ella siente Es una persona que yo admiro por su enamoramiento con Dios Es una cosa que se transmite a través de ella De su marido, de su familia Es hermoso Esas son de las envidias de las buenas que uno tiene Que uno quisiera a veces decir Dios mío, pero estamos trabajando De hecho yo tengo un testimonio Voy a empezar con el primero Es muy diferente estar parada aquí Que en mi equinita allá atrás Yo me escondo ahí Pero yo hace un tiempo que decía Dios mío yo quiero predicar Yo quiero hablar Porque yo hablo muchísimo Yo hablo hasta por los codos Entonces yo digo Dios mío Pero vamos a ponerlo al servicio del Señor ¿Verdad? Y hoy yo estoy feliz De estar aquí con ustedes Aunque sea siendo la introducción de Leslie ¿Por qué? Porque el que pide se le da Y el que toca se le abre la puerta Y a mí se me dio hoy Y yo espero que no sea la última vez Que ustedes me vean parada aquí Hablando con ustedes Entonces Wendy ayer nos hablaba sobre El camino de la misericordia Y una de las cosas que se dijeron ayer Fue que la misericordia es conversión Y la conversión es el camino de la vida A mí esa frase me llenó muchísimo ¿Por qué? Porque el camino de la misericordia Del que nos hablaban ayer No es que de repente Dios hizo una carretera Y le dijo miren por ahí es Cojan para allá No Es nuestra vida Ese camino de misericordia Del que hablaba Wendy ayer Es ese camino a la conversión Que nosotros vivimos Desde el día que nacemos Que somos bautizados Hasta el día que nos morimos Vamos en un constante caminar Pero este año El Papa especialmente quiere Que nosotros llenemos ese camino Con misericordia Que no vayamos caminando y cumpliendo Como la parábola del buen samaritano Que fue la primera parábola Que Wendy nos citó Que bueno había un señor muriéndose Enfermo en la calle Que le había pasado un accidente Le habían robado Y el otro iba muy apurado Porque tenía que ir a trabajar Y el otro tenía que ir a dar su prédica Y el otro tenía que hacer otra cosa Y el único que se paró Fue un samaritano Que como ella nos explicó Los samaritanos eran despreciados En esa época Sin embargo el único que tuvo misericordia O corazón O amor hacia su prójimo Fue él Entonces a veces nosotros creemos Que tenemos A Papá Dios agarrado por los tenis Y que estamos bien Porque nosotros cumplimos Y estamos en un ministerio Estamos en una comunidad Vamos a misa Yo canto Siempre nítido estamos Le damos a quien necesita Etcétera Pero no debemos confiarnos tanto Yo creo que Parte de lo que Wendy nos decía ayer Es que debemos buscar Un poquito más allá No podemos estar sentados Esperando que no encontremos Una gente en el camino Que tuvo un accidente Para ayudarlos Yo entiendo que día a día Nuestro alrededor Hay personas que necesitan misericordia Que aunque sí es cierto Que hay que dar limosna Que hay que dar comida Que hay que dar agua A veces la sed de otras personas No es necesariamente de agua Hay gente con sed de Dios Hay gente con sed de un hermano Que le da una palmadita Y le diga Va a estar bien No te preocupes Vamos para adelante Si usted tiene un amigo Que habla con usted todos los días Y de repente se pasan dos semanas Y el amigo suyo no lo llama Ni habla con usted Llámelo y pregunte Tenemos que estar alertas A lo que pasa a nuestro alrededor Vivir un poquito más Con el corazón en los hermanos Y no en nosotros De las otras cosas que nos habló Fue que El Papa es tan maravilloso Que hasta nos mandó El menú De lo que tenemos que hacer Y nos habló De las cosas espirituales Y las cosas corporales Que debemos hacer Hay un listado grandísimo Yo tengo otra anécdota muy cómica Yo no sabía de eso Yo me enteré Porque lo vi en una parroquia Que fuimos a cantar con el coro Y había un letrero grandísimo Número uno Esto Número dos Aquello Y yo lo estaba leyendo Y cuando yo llegué Y cuando yo llegué Al número seis De las espirituales Decía Asumir con paciencia Los defectos De los demás Y yo dije Señor Yo con ese tengo Para el año entero De la misericordia Y para la cuaresma completa Porque si nos ponemos a hacer toditos Yo no sé Pero con ese Yo tengo suficiente Porque qué trabajo nos cuesta Tener paciencia Con los hermanos Qué trabajo nos cuesta Entender Que nosotros Ni ellos Somos perfectos Y que ellos Tienen que aguantarnos A nosotros también Porque es el problema Que no creemos ¿Verdad? Pero no Entonces De las otras cosas Que nos habló Fue que Los hijos de Dios Se reconocen Por su misericordia Dijo muchísimas Frases hermosas Dijo Que un gesto De misericordia Vale más Que mil palabras Nosotros Qué lindo es Cuando Cuando a ti te reconocen Por las cosas buenas Que tú haces Mi papá Fue un Como dicen aquí Un pan de Dios Toda la vida Y El El Mortuario de mi papá Para mí Fue la bendición Más grande Que un hijo Puede recibir En su vida Porque Todo el que llegó ahí Me venía a contar Algo bueno De mi papá Y don Pepe Esto y don Pepe Lo otro Ahí llegaron gente Que no veían a mis hermanos Desde que estaban en el colegio Hacía 30 años Y fueron al mortuario De mi papá Y don Pepe Me llevaba a las excursiones Y don Pepe Esto y don Pepe Lo otro Y yo decía Dios mío Pero el día que yo me muera Yo quisiera Que la gente me recordara así Y mi hermano Que es muy realista Me dijo Bueno Cuché Pues tú la tienes dura Porque para tú poder hacer eso Tú tienes que ser muy buena Muy buena Muy buena Para encontrarte con papi Allá arriba Porque ya él hace rato Que va subiendo Entonces Eso es Parte del asunto De que Nosotros como cristianos Tenemos que ser La imagen De nuestro Señor Tenemos que A veces Cuando no sabemos Qué hacer Yo diría Qué haría Dios En este momento Qué haría Jesús Si se hubiera visto En una situación así Y ustedes pueden estar seguras De que si ustedes hacen Lo que ustedes De corazón entiende Que Jesús hubiera hecho En esa situación Lo van a hacer perfecto Van a hacer lo que tenían Que hacer Y lo otro también Que Wendy nos hablaba Era Que me impactó Muchísima esa frase Decía Para que el mundo crea Debermos llenarnos De misericordia Nosotros nos vivimos Quejando de que nos atacan De que siempre Viven criticándonos De que se acaban Con los sacerdotes De que se acaban Con la Pero Tú Y tú y yo Cada uno de nosotros Somos realmente La imagen de la iglesia Que nosotros No queremos que ataquen Somos la cara De esa iglesia Que todo el mundo Ha querido tumbar Durante dos mil O doce años Dos mil diecisiete años No Y tenemos que serlo Porque no podemos Predicar Lo que no somos Porque todo sale Al final Todo sale Entonces Hoy les va a hablar Leslie Que también Otro asunto Es maravilloso Porque Yo veía a Wendy Hablando ayer Y Wendy y yo No somos íntimas Amigas Pero yo conozco A Wendy hace diez años Y hemos vivido Muchísimas situaciones A través de nuestro Ministerio Leslie y yo No somos amigas Pero yo Cuando a mí me dijeron Que yo iba a presentar A Leslie Hemos vivido Cosas muy lindas Y ustedes saben Por qué las hemos vivido Porque pertenecemos A esta comunidad Y es increíble Como sus hermanos De su parroquia De su comunidad Cuando empiezan A hacerse cercanos Cuando usted empieza A conocerlo Cuando usted empieza A saber Cómo se llama Este 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 Casi todito Y de este lado Más o menos Pero cuando usted empieza A reconocer A sus hermanos De comunidad Ya las cosas Son diferentes Y nosotros tenemos La dicha De tener Una comunidad Viva Una parroquia Activa Y hermosa No la desperdiciemos Que por ahí Vamos a encontrar Muchísimas formas De llevar misericordia A nuestros hermanos Muchísimas formas De llevar misericordia A nuestros hermanos La charla De Leslie De hoy Es La misericordia Que transforma Y yo Estaba chequeando Y yo decía Bueno Que transforma Pero me puse A investigar un poquito Y le voy a dejar Con esta notita Yo sé que Nosotros a veces decimos Bueno A ese ni Dios Lo cambia La gente no cambia La gente no cambia Usted lo ve así Eso es porque Estás enamorado Eso es porque Escovita nueva Va re bien Pero no cambia Ahorita está igualito Otra vez Pero sin embargo Dios no quiere Cambiarnos Dios quiere Transformarnos Y por definición Cambiar y transformar No es lo mismo Se lo voy a decir Cambiar es Poner una cosa O una persona En el lugar Opuesto de otra Y transformar es Hacer Que uno Cambie O sea Distinto Pero Sin alterar Totalmente Todas las Características Esenciales Como Dios Va a querer Que nosotros Cambiemos Nuestras características Esenciales Jamás Jamás Porque Él Porque Él nos Hizo A su imagen Y semejanza Y cada uno Diferente Él nos Creó Este Cuché Este Es Lely Ese Genó Que se ha estado Riendo de mí Todo el tiempo Porque yo estaba Muy nerviosa Y así Pues no Dios no quiere Cambiarnos Dios no quiere Ponernos una carretera Para que cojamos Por ahí No Dios quiere Transformar Nuestra vida Dios quiere Que nuestro Camino Y nuestra Vida Estén Llenos De misericordia Porque Él La tiene Por nosotros Pero a nosotros Nos falta tenerla Por nuestros Hermanos Así que yo quiero Que Leslie Venga por aquí Y Enoch Ven que te voy a hacer La maldad Si Ven Me encanta Porque ayer Fue así también Sus hijas No están aquí Porque son chiquitas Pero podemos Llamar al hermano También Y a la cuñada Que andan por ahí Si quieren venir Esta es otra De las familias Que están aquí Como familia Dentro de nuestra Parroquia Y eso es Algo que no tiene Precio Entonces Enoch Vamos a orar Por Leslie Señor Te damos gracias Por este día Te damos gracias Por ese bello momento En que tú No convocaste Señor En que tu misericordia Alcanzó por primera vez Nuestro corazón Señor Te damos gracias Por tu infinito amor Por tu infinita obra Que todos los días Hace en nuestro corazón De ir creándonos Señor 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 en esta noche Te quiero presentar A Leslie Ella que siempre Te dice que sí A ti Señor Ella que siempre Tiene un corazón Dispuesto para presentar Tu evangelio Señor Para hablar de ti Para expresarlo Pero sobre todo Que se mueva nuestro corazón A obrar Para transformarnos En verdaderos hijos Y siervos Tuyos Señor Amén Todo lo que quiero Todo lo que hago Y todo lo que emprendo Me conduzca a ti Señor Hay un problema Porque yo no he empezado A hablar Y ya estoy llorando Y entonces Se me corre el maquillaje Y vamos a salir De televisión Buenas noches hermanos Pues como decía Mi nombre es Leslie Esposa de ese hombre Lo más bello que hay En esta parroquia El More Madre de cuatro Camila Isaac Que está en el cielo Pamela y Paula Las tres niñas Ustedes la ven siempre Aquí Y estoy aquí En esta noche Dispuesta a hablarles Un poco De lo que el Señor Ha hecho en mí Me encantaba Cuando el coro decía Mira lo que hizo en mí Que me levantó Y me liberó Digo yo eso mismo Eso es lo que el Señor Ha hecho en mí Entre muchas otras cosas Y realmente Doy gracias a Dios Porque como decía Mi esposo En la oración Por su misericordia Soy testigo De un amor Que sale al encuentro Que añoña Que previene Que anticipa Y que rescata Y eso es lo que quiero Compartir con ustedes En esta noche Y como bien decía Cuché La misericordia Que transforma Que no está buscando Cambiarnos por otra cosa Sino respetando Nuestra esencia Respetando lo que somos Respetando la creación Que Él empezó En nosotros Y que sigue haciendo Todos los días Quiere venir a transformarnos Y que hermoso Que la iglesia Nos regala En este año jubilar La oportunidad De vivir una cuaresma Más intensa Todas las cuaresmas Son buenas Todas las cuaresmas Son oportunidades De conversión Definitivamente Pero esta De manera particular En este año jubilar Puede ser un momento Especial para nosotros Si nos disponemos A entrar En el camino De la misericordia Que propone la iglesia Así que Caminemos Confiados Pidamos al Señor La gracia En este momento De descubrir La profundidad De su misericordia Que nos acoge A todos Que sale Al encuentro De cada uno La misericordia Que transforma Esta noche Vamos a recorrer Este camino Contemplando una vez más Un pasaje Muy conocido Vamos a contemplar La parábola Del padre De la misericordia O del hijo pródigo A mi me gusta Llamarla El padre De la misericordia Y quiero pedirle A Jesús Que hace nuevas Todas las cosas Que venga a ser Nuevo Para nosotros Este pasaje Tan conocido Cuando Jesús Comparte esta parábola Tiene una audiencia Bastante capicúa Por un lado Están los publicanos Y pecadores Que se acercan Para escuchar Y por otro lado Están los fariseos Y maestros de la ley Que se dedican A murmurar Así que Jesús Ofrece esta enseñanza Que alcanza Al hijo menor Alcanza al hijo mayor Alcanza al publicano Y al fariseo Alcanza al pecador Y al maestro Te alcanza a ti Y me quiere alcanzar a mí Todo depende Si nosotros lo dejamos Está tomado Del evangelio de San Lucas Capítulo 15 Y dice así Todos La mayoría Lo conocemos Vamos a contemplarlo Vamos a imaginarnos Vamos a componer La escena Vamos a imaginar Lo que allí pasa Dice Todos los publicanos Y pecadores Se acercaban a él Para oírle Los fariseos Y los escribas Murmuraban Diciendo Este acoge A los pecadores Y come con ellos Entonces Jesús Les dijo esta parábola Un hombre Tenía dos hijos El menor de ellos Le dijo a su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y él Les repartió la hacienda Pocos días después El hijo menor Los reunió todo Y se marchó A un país lejano Donde malgastó Sus bienes Viviendo como un libertino Cuando se lo había Gastado todo Sobrevino Un hambre extrema En aquel país Y comenzó A pasar necesidad Entonces Fue y se arrumó A uno de los ciudadanos De aquel país Que le envió A su campo A cuidar Los cerdos Y deseaba Llenar su vientre Con las salgarrobas Que comían los cerdos Pues nadie le daba nada Y Entrando en sí mismo Dijo ¿Cuántos jornaleros De mi padre Tienen pan en abundancia? Mientras yo aquí Me muero de hambre Me levantaré Iré a mi padre Y le diré Padre Pequé contra el cielo Y ante ti Ya no merezco Ser llamado Hijo tuyo Trátame como A uno de tus jornaleros Y levantándose Partió Hacia su padre Estando él Todavía lejos Le vio su padre Y conmovido Corrió Se echó a su cuello Y le besó efusivamente El hijo le dijo Padre Pequé contra el cielo Y ante ti Ya no merezco Ser llamado Hijo tuyo Pero el padre Dijo a sus siervos Dense prisa Traigan el mejor vestido Y vístanlo Pónganle un anillo En la mano Y unas sandalias En los pies Traigan el novillo Cebado Y mátenlo Y comamos Y celebremos Una fiesta Porque este hijo mío Había muerto Y ha vuelto a la vida Se había perdido Y ha sido hallado Y comenzaron la fiesta Su hijo mayor Estaba en el campo Y al volver Cuando se acercó A la casa Oyó la música Y las danzas Y llamando a uno De los criados Le preguntó Qué era aquello Él le dijo Ha vuelto tu hermano Y tu padre Ha matado el novillo Cebado Porque le has recobrado Sano Él se gritó Y no quería entrar Salió su padre Y le rogaba Pero él replicó A su padre Hace tantos años Que te sirvo Y jamás Dejé de cumplir Una orden tuya Pero nunca me has dado Un cabrito Para tener una fiesta Con mis amigos Y ahora que ha venido Ese hijo tuyo Que ha devorado Tu hacienda Con prostitutas Has matado para él El novillo cebado Pero él le dijo Hijo Hijo querido Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío Es tuyo Pero convenía Celebrar una fiesta Y alegrarse Porque este hermano tuyo Había muerto Y ha vuelto a la vida Se había perdido Y ha sido hallado Palabra del Señor Podemos reconocernos En distintos personajes De esta escena Podemos reconocernos En los publicanos Y pecadores Que iban a escuchar A Jesús Sábidos de misericordia Podemos reconocernos En los fariseos Y escribas Haciendo juicio De los demás Mira este Está comiendo con publicano Podemos reconocernos En el hijo mayor O en el hijo menor Por razones de tiempo Vamos a concentrarnos En los hijos Primero El hijo menor El hijo menor Entra en la escena De una manera escandalosa Pide a su padre Que le dé la parte De la herencia Que le corresponde Yo no sé Si nosotros No hemos detenido Pensar en esto Pero esto es una ofensa Mucho más grande De lo que parece En primera instancia Porque es una forma De decirle En buen dominicano Al papá Oye viejo Tú estás tardando Mucho morirte Y esto como que Se me está complicando Entonces Yo no puedo esperar Que tú te mueras Ni que digas De los tenis Así que por favor Vamos a resolver Esto temprano Y dame lo mío Eso fue lo que Le dijo a su papá No puedo esperar Que tú te mueras Te estás tardando Mucho en morirte O sea Él se autoproclamó Huérfano Eso fue Esa fue la forma Escandalosa En la que el hijo Menor Entra en la escena Así que imaginemos El dolor del padre En este momento El dolor del padre Que recibe Esa petición De su hijo Y que días después Lo ve recoger Todo Y marcharse A mí me gusta Imaginarme Así como La lectura Dice Que el padre Lo vio de lejos Cuando regresaba Yo me imagino Al padre parado Viéndolo Cuando él se alejaba Que dolor Tan grande Los que tenemos hijos Podemos pensar En esto Y el Papa Francisco Le llama esto La tentación De la desobediencia Que se manifiesta En la voluntad Nuestra De armar nuestra vida Y armar nuestros planes Al margen De la voluntad De Dios Este hijo Estaba en la casa De su padre Estaba en ese espacio Donde se disfruta Un amor compartido En ese espacio Donde él Todos los días Podía escuchar Tú eres mi hijo Amado Mi predilecto En ti me complasco De donde su papá Lo añoñaba Y decide marcharse Decide emprender Los no pocas veces Sutiles Caminos Que nos llevan A nosotros A un país lejano Abandonar La cercanía De un amor Incondicional Para ir detrás De amores Condicionados Y a la hora De reconocernos O de buscar Reconocernos Como hijos menores Nosotros pudiéramos Pensar Que el hijo menor Es solo Quien gasta su fortuna Viviendo como un libertino Y quizás muchos De nosotros Digamos No, yo nunca he hecho eso Yo nunca he gastado Mi dinero con prostitutas Yo nunca he Yo nunca he Y nos cueste Pero Detengámonos un momento Irnos a un país lejano Es abandonar La calidez De la casa Del padre Para buscar Amor Y aceptación Fuera de él Buscar amor Y aceptación En el mundo En algún momento De nuestra vida Probablemente Casi todos Los que estamos aquí Casi todos Los que estamos Escuchando A través de la televisión Nos hemos dejado Atraer Hacia un país lejano ¿Qué nos atrae? Hay voces Que nos hablan Está la voz de Dios Que es la que nos habla Cuando estamos en casa Generalmente Pero la voz de Dios Es suave Es amable Es serena Es susurro Es intimidad La voz de Dios No exige atención La voz de Dios No hace bulla La voz de Dios No tiene bombillos No hace pancartas Es interior Pero hay voces Que nos seducen A ir a un país lejano Eso que el Papa Francisco Llama la mundanidad Que son muy diferentes Son fuertes Seductoras Ruidosas No pasan Desapercibidas Son constantes Es la voz Que nos dice Ve hombre Sal afuera Demuestra que tú Tienes valor Demuéstrale al mundo Que tú vales Y es cuando empezamos Nosotros a entender Y a creer Que tenemos que hacer algo Para ser amados Que tenemos que demostrar Que merecemos ser amados Que tenemos que pasar Un examen de aceptación Un juicio de los demás Y entonces Tengo que competir Tengo que ser mejor Tengo que ser líder Tengo que poseer Tengo que aparentar Buenas relaciones Demostrar bienestar Echar bulto Tener jipeta Vulnerabilidad Acumular bien Asegurar la vejez Póngale el nombre Que tú te quieras Cada uno tiene la suya Cada uno tiene sus voces O su voz Que los seduce Interiormente Y los lleva A un país lejano A buscar afectos Lejos de Dios De solo pensar En todo eso Me agoto A veces estas voces Incluso Vienen de consejos Bien intencionados Vienen de buenas fuentes Pero cuando nosotros Las escuchamos Fuera de la casa Del padre Nos llevan A un país lejano Si yo la escucho Estando en la casa Del padre Pues puedo discernir Puedo balancear Puedo estar En un camino Correcto Puedo estar Protegido Por ese amor Del padre Que me envuelve Pero si lo escucho Lejos Termino Criando cerdos Malgastando Mi fortuna Buscando Aceptación Fuera del plan De Dios Hay signos Claros Signos claritos De cuando nosotros Nos hemos ido A un país lejano El cansancio Los celos Las comparaciones La codicia Las lujurias El egocentrismo Cuando nuestros pensamientos Y nuestras palabras Las palabras Mi y yo Son protagonistas Mis planes Mis cosas Mis proyectos Yo, yo, yo Mis hijos Mi negocio Mi apostolado Cuando tenemos Las energías Puestas En sueños Que no nos conducen A Dios Los miedos A no gustar A no ser amados A no ser aceptados Las adicciones Al placer Al sexo A la adulación A las sustancias La sensación De rechazo La baja estima Etcétera 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 Jesús Nos retrata Cuando nos damos cuenta De que los regalos De Dios Nuestra fortuna La mía La de Luchi La de Leslie La de Erika La de Rosario La de Yarina La de Anabel La tuya Y la mía Nuestra salud Nuestro cuerpo Nuestros dones Nuestros dones Materiales Intelectuales Espirituales Emocionales Los gastamos Buscando la aprobación De los demás Para impresionar Para reafirmarnos Para competir En lugar De darle gloria A Dios Yo no sé Ustedes Yo con vergüenza Les confieso Que muchas veces He podido reconocerme En esta conducta En muchos momentos De mi vida Malgastando Los dones Que Dios Me ha dado Para su gloria Buscando construir Mi gloria Pero la buena noticia Porque hemos venido Aquí a escuchar Buenas noticias Es que la gracia De Dios Es permanente No depende De nuestro pecado Nos busca Incesantemente Hasta encontrarnos Y el hijo menor A pesar de su pecado Experimenta Un momento De gracia ¿Cuándo? Cuando él estaba En el fango Cuidando los cerdos Ahí dice La palabra Que entrando En sí mismo Porque ¿Dónde es que Se escucha la voz De Dios? En el interior Entonces Entrando en sí mismo La gracia de Dios Pone en él Esa nostalgia De volver A casa ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? Que aún En nuestro pecado Viene a buscarnos Dice la palabra De Dios En Oseas Once Con lazos De ternura Con cuerdas De amor Los atraje Hacia mí Los acerqué A mis mejillas Como si fueran Niños de pecho Me incliné A ellos Para darles De comer Qué belleza Cuánto nos ama Dios Y el hijo menor Se hace consciente De lo que ha perdido No extrañaba Lo material Extrañaba La casa Y cuando nadie Le hacía caso Cuando lo mundano No existía Cuando eso No valía Dice Me hace falta algo Y tantas veces Nosotros queremos Huir del sufrimiento Y tantas veces Nosotros queremos Huir de la misma Consecuencia De nuestro pecado Porque estaba en el fango Como consecuencia De su pecado No fue de que Él fue víctima De la circunstancia Como nosotros Que muchas veces Parte del sufrimiento Que vivimos No es que somos Víctimas de las circunstancias A veces Es consecuencia De nuestras acciones O de las acciones De los demás Pero sea consecuencia O no sea consecuencia Huimos a veces Del sufrimiento Queremos huir Sin embargo En la soledad Del mundo Nosotros experimentamos La cercanía de Dios En la escasez Del mundo Experimentamos La abundancia De Dios En la enfermedad La limitación Del cuerpo Experimentamos La fuerza De Dios Y todo el que ha estado Enfermo Puede dar testimonio De esto En el fango Del pecado Experimentamos La misericordia De Dios De Dios Y el hijo menor Entrando en sí mismo Por puro regalo De amor Se descubre En un fango Que le es ajeno Y llega esa gracia Que se llama La nostalgia De la inocencia Original Porque así como En nosotros Hay un pecado original Hay una inocencia Original Y este hijo Dice No es aquí Que yo pertenezco Este fango No es mi casa Cuando estamos En el mundo Buscando gloria Mundana No es nuestra casa Nuestra casa Es la casa Del padre Y el hijo Se dispone A regresar Pero cuando Él se dispone A regresar Hay algo curioso Él dice Yo voy a regresar Porque los criados De la casa De mi padre Tienen pan En abundancia O sea Él se sabe hijo Él está hablando De su padre Pero está dispuesto A volver como siervo Se prepara Para ser servidor O sea No ha entendido No conoce La incondicionalidad Y la gratuidad Del amor Y eso nos pasa A nosotros Cuando nosotros Nos arrepentimos Sin contar Con el amor De Dios Sin haber conocido El amor De Dios Porque nos preparamos Para ser siervos Siendo hijos Y el reto Para nosotros En esta cuaresma Es recibir El amor Y el perdón De Dios La misericordia Que transforma La misericordia Que no me cambia La misericordia Que respeta Mi esencia Y respetando Mi esencia Hace cosas Nuevas En mí Vivir La misericordia De Dios Es dejar A Dios Ser Dios Y dejándolo Ser Dios Dejarle transformar Y ordenar Mi vida Y siempre hay algo Que ordenar En mi vida Cuidado Cuidado Si esta cuaresma Nos pasa por arriba Porque nos sentimos Que estamos bien Que no hay nada Que ordenar Siempre 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 Dios tiene algo Más que hacer En nuestra vida Solo necesitamos Ponernos en camino Escuchar esa voz Que nos llama Ponernos en camino Disponernos A regresar Y esta voz de Dios No está presente Solamente aquí Hay muchos momentos En que la voz de Dios Nos llama a regresar Uno de ellos Es en el Cantar De los Cantares Que dice En Cantar 2 Dios empieza a hablar Mi amado Y me dice Levántate amada mía Hermosa mía Y ven Yo no sé ustedes Pero eso es mío Cuando yo estoy tumbada Yo escucho ese Levántate amada mía Hermosa mía Y como yo soy su amada Y soy hermosa Yo me lo cojo para mí Eso es mío Pero si ustedes quieren Así como mi guardián No duerme Yo se lo presto Me puedo imaginar Cuando este muchacho Arranca Las horas de camino Las veces que él Habrá preparado Su discurso El miedo La ansiedad El ensayo ¿Qué va a pasar? ¿Qué me dirá? No se imagina El amor que le espera No se imagina La alegría del padre Al verlo No se imagina La fiesta Se siente Pequeño El hijo menor Se siente pequeño Vamos a parquearlo El hijo mayor El hijo mayor Entra en la escena Aparentemente Más discreto Al principio Y más elegante Hasta que él Hace la pataleta Del siglo Y pierde Toda elegancia Posible El hijo mayor Estaba en el campo Trabajando Como muchos de nosotros Como los fariseos Y los escribas Que se la pasaban Trabajando Buscando hacer Lo que un buen hijo Está supuesto hacer Me imagino Que si fuera ahora Estaría En la comunidad En la familia Afanando En los movimientos En el templo En la liturgia En la evangelización En la acción social En todo En la oración Por los demás En la intercesión Fajado Este hijo Esta escena Lo encuentra Fajado Haciendo todo Lo que se supone Que debía hacer Por el librito Trabajaba duro Pero no era libre Trabajaba mucho Se había quedado Pero no estaba en casa No estaba en su casa Descubrimos un hijo Que habiéndose quedado en casa Se fue llenando de amargura De resentimiento Y entonces llega Y encuentra una fiesta Una fiesta Y no se siente invitado Es su casa Donde él volvió Es su casa Pero él no se siente invitado Él tiene que llamar a alguien Para que le explique Ven acá ¿Qué es eso? Ven, explícame Y siempre hay alguien Después tú hablas Siempre tú encuentras Quien te cuente una versión En lugar de ir a la fuente A donde el padre No, él llama un criado Y siempre hay alguien Que le pone su sazón Y su entonación Entonces Él encuentra Quien le cuente Y dice Jesús Que se irritó Se irritó Se resistía A entrar a su casa Yo pienso En que las actitudes Del hijo mayor Más elegante Ciertamente Son más cotidianas En nosotros Los cristianos Y también hay signos Claros Que nos ayudan A reconocernos En el hijo mayor Les hago una historia Yo ahorita Le dije a un par de hermanos Que quiero mucho Le dije Miren Estoy a punto Estoy a punto de hacer Una pataleta Como la del hermano mayor De la parábola Si no vienen A orar por mí Porque yo voy a predicar Y hay que orar por mí O sea Si pataleta De hijo mayor Los cristianos Somos así Somos exigentes Es requisitoso Pero hay muchos signos De que estamos reflejados De que podemos Reconocernos En el hijo mayor Primero los miedos Miedo a ser censurado Desplazado No tomado en cuenta A mí no me consultaron A mí no me invitaron Yo soy el encargado De eso Y a mí nadie Me dijo nada Ese tipo de cosas Yo sé que aquí Como decía Wendy ayer Aquí eso no pasa Pero en otras parroquias Que a lo mejor No están viendo por Televida Eso sí puede pasar Entonces por eso Yo lo menciono El pasarle factura Al Señor Por la obediencia Y el servicio Que le hemos ofrecido Voluntariamente Somos nosotros Los que decimos al Señor Si tú no me matas Un cabrito Para yo celebrar Con mis amigos No te quiero El juicio La condena La hipocresía Los celos La envidia Resentimiento Amargura Orgullo Etcétera Como señala Henry Nowen En un libro Basado en esta parábola Este hijo Había convertido La obediencia Y el deber En una carga Y el servicio En una esclavitud Y yo No con menos vergüenza Que ahorita También puedo confesar Públicamente Que en muchos momentos De mi vida Me puedo Reconocer Muy encaramada En el hijo mayor Creyéndome hija Por lo que hago No por lo que soy Llevando mi servicio A Dios A mi familia A mi trabajo Como cargas Que deben ser Y no como gestos De amor ¿Qué somos? Hijo mayor O hijo menor No importa Hay una gran similitud Y una gran diferencia Entre ambos hijos El hijo menor Se perdió Y pecó De manera evidente Todo el mundo supo El tigre se fue Cogió los cuartos Se lo gastó En un país lejano Y después volvió Arrepentido Todo el mundo se dio cuenta Y el hijo mayor Aparentemente Lo hacía todo bien Era obediente Servicial Fiel Pero su pecado Estaba oculto Ambos hijos Están perdidos El hijo menor Tiene una perdición obvia El hijo mayor Tiene una perdición Más discreta Pero Jesús No pretende Retratar aquí Un hijo bueno O un hijo malo El único bueno Es el padre Nosotros no somos buenos El padre es bueno Nosotros somos A veces el menor A veces el mayor A veces otros El padre es bueno El padre ama Ambos hijos El padre sale Al encuentro de los dos El padre los ama A los dos Y como padres A estos hijos A ti y a mí A Rosario A Mechi A Leslie A Leslie Nos hizo Libres 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 para amar Libres para elegir Y esa libertad Implica el riesgo De que algún día Nosotros pidamos La herencia Y nos vayamos Lejos de casa Así nos hizo Dios Esa libertad Con la que Él nos hizo Implica el riesgo De que nos llenemos De resentimientos Contra Él Y contra nuestros hermanos Así nos hizo Dios Esa libertad Que nos dio Implica el riesgo De que nuestro pecado A Él Le duela Como padre Profundamente Pero Él quiere Que disfrutemos De su amor Sin barrera Él quiere Que disfrutemos De su presencia Completamente Pero no se impone Su misericordia Implica que Él la ofrece Libremente Y nos da La libertad De acogerla La opción De recibirla De experimentarla De dejarnos Abrazar Libremente Y ante estos dos hijos Que somos nosotros Recuerda Vemos un padre Amoroso Y misericordioso En dos momentos Rápidamente Recapitulo Cuando regresa El hijo menor Dice la palabra Que todavía estaba lejos Su padre le vio Se conmovió Corrió Se echó a su cuello Le besó efusivamente Y cuando el muchacho Empezó su discurso Lo interrumpió No lo dejó Que pidiera Ser siervo Le dijo Vengan Busquen Ropa Sandalia Anillo Maten el cordero Fieta Eso fue lo que hizo El padre Con el hijo menor Con el hijo mayor Con la pataleta Salió Y le rogaba El padre bueno Al malcriado Porque así es Dios Salió y le rogaba Y cuando oye la pataleta Le dice Hijo mío En el lenguaje original Es una frase de amor Así como de añoña Hijo mío Todo lo mío es tuyo Tú siempre estás conmigo Es Dios El que sale A nuestro encuentro Es el padre En el que sale En esta misma noche A tu encuentro Hoy El que ha salido A tu encuentro Todos los días De tu vida Sale personalmente Por cada uno Si te has marchado O si te has quedado En casa Viviendo como visita O si tienes un pie Adentro y un pie afuera Hoy Esta noche Dios ha salido A tu encuentro Personalmente Su gracia Te visita En el fango Allá donde tú estás Eso hace Dios En el fango Donde te encuentras Va y te busca Y entrando en ti Te hace Entrar en esa nostalgia De casa Y te mueve A ponerte de camino Y si tú le dices Que sí Y si tú te dispones A regresar Estando lejos Te ve Y se conmueve Y no te espera Él sale corriendo A buscarte Oye lo bien Sale corriendo A buscarte Se te abraza Al cuello Se te tira Al cuello Te besa Efusivamente No te deja Acosarte No te enjuicia No te pregunta ¿Qué tú hiciste Con mi dinero? No te dice ¿Qué has hecho? ¿Dónde estabas? No te pregunta Te ama Te acoge Te restaura La dignidad Te manda a vestir Te pone anillo Te reconoce Con el mejor vestido No uno cualquiera El mejor vestido Sandalias en los pies Te rescata La dignidad humana Y la dignidad de hijo No pasa factura No te hace juicio Tu padre Te saca Del espiral descendente De la queja Cuando te encaramas ahí Y del resentimiento Y sale de nuevo A tu encuentro Y te ruega Que entres a la fiesta Tú estás entendiendo Te estás rogando Que entres a la fiesta Te lo ruega Te recuerda Que tú eres Su hijo amado Que todo lo suyo Te pertenece Y te invita A la alegría Y este Mis hermanos Es el Dios De Jesús Este es el Dios Que Jesús Ha venido A presentarnos La novedad Del evangelio Es un Jesús Que nos presenta Al creador Como padre Pero no como Cualquier padre Un padre Un padre Que no tiene Nada que perder Porque ya lo ha Dado todo Al principio De la parábola Dice Les repartió La hacienda No fue nada más Al hijo menor Que le dio Se lo dio A los dos Les repartió La hacienda Y su autoridad Está en la verdadera Y profunda Compasión Para sus hijos No te enjuicia Jesús Jesús Que es el rostro De la misericordia Del padre Dijo No he venido A condenar El mundo Sino a que el mundo Se salve Y lo que salva Es la misericordia El juicio Nos lleva A condenarnos Nos reafirma En el pecado La misericordia Nos lleva A la salvación Cuando la iglesia Nos está Invitando A pasar Por la puerta De la misericordia En este año jubilar Nos está Invitando A pasar Por la puerta De la salvación Entendamos Las gracias Que nos están Siendo ofrecidas En este año jubilar Y dice el Papa Francisco Unas palabras Hermosísimas En el encuentro Que estuvo Con los obispos Recientemente En México Dice Aquello que Encanta Y atrae Aquello que Doblega Y vence Aquello que Abre y desencadena No es la fuerza De los instrumentos O la dureza De la ley Sino la debilidad Omnipotente Del amor divino Que es la fuerza Irresistible De su dulzura Y la promesa Irreversible De su misericordia Que belleza La debilidad Omnipotente Del amor divino Que es la fuerza Irresistible De la dulzura De Dios Padre Para con nosotros Y la promesa Irreversible De su misericordia No cambia No se echa para atrás Esa promesa De misericordia No cambia Y el encuentro Con la misericordia De Dios Es lo mejor Que puede pasarnos En la vida Dios nos libre De vivir Como viví yo Tantos años Podríamos Pasarnos Toda la vida Nosotros Incluso En el camino De la fe Sin tener Un encuentro Donde nos Fundamos En un abrazo De amor Con Dios Padre Y aquí viene La tentación La tentación Que nos dice Bueno Pero es que Si nosotros Hablamos de eso Si todo el tiempo Hablamos de eso Y si Hablamos de no juzgar Entonces podemos Estar estimulando A la gente A pecar ¿Verdad? Podemos pensar En eso Podemos caer En esa tentación Y como diría Monseñor Que es una frase Lo que pasa es que Le queda más bonita Luego es sin español De ningún modo Como es que dice San Pablo René Mequenoito De ningún modo Porque si realmente Hemos experimentado Hemos vivido Hemos disfrutado El amor De Dios Ese encuentro Real Con el amor De Dios No hay otra respuesta Posible Que corresponder No hay otra Si realmente Nos hemos encontrado Con Dios Amor No hay otra Respuesta Posible Que abrirnos A la misericordia De Dios Que Transforma Y nos dice San Agustín A la iglesia Dice San Agustín Cuanto se ofende A Dios Y a su gracia Cuando se afirma Sobre todo Que los pecados Que los pecados Son castigados Por su juicio En vez de destacar Que son perdonados Por su misericordia El amor Es capaz De suprimir Las ansias De ir detrás Del pecado El amor El amor Va anulando La nostalgia De pecado Y nos va llenando De nostalgia De inocencia El juicio No puede lograr eso El amor Si Por eso Tenemos que anteponer La misericordia Al juicio Y cuando venga El juicio El juicio De Dios Que será perfecto Porque vendrá El juicio De Dios También será Un juicio A la luz De su misericordia Porque Dios Es misericordia Entonces Cada encuentro Con la misericordia Nos va a fortalecer En la gracia Cuando somos capaces De mirar Hacia atrás Y contemplar Las conquistas De Dios En nuestra vida Los frutos De transformación De conversión Podemos darnos cuenta Cómo opera La misericordia Dios me ama En mi fango Dios me busca En mi fango Pero no me deja En mi fango Él no me abandona En mi fango Me rescata Me atrae Con amor Hacia Él Entonces No tenemos que tener miedo De anunciar La misericordia No tenemos que tener miedo Porque la misericordia Misericordia real Transforma Cada encuentro De amor Nos va fortaleciendo ¿Qué necesita El pecador? Somos pecadores Podemos hablar Por experiencia propia ¿Qué necesita? El juicio No nos ayudará En nada Cuando estoy En el pecado Yo me sé pecador Yo no necesito Que me lo recuerden Lo que yo necesito Es sentir La nostalgia De la inocencia Original Y eso Se logra Con la misericordia Que es el agente Que ayuda A que esa inocencia Original Pueda estimularse Y podamos descubrirnos Como pecador Perdonado Quiero contarles Un poco De mí De mi experiencia De los Últimos años Son muchas Mis miserias Quizás La que Una de las Una de las Que más me obstaculiza Ese encuentro Pleno con Dios O más me Obstaculizaba Era Mi autosuficiencia Pretender Lograr las cosas Con mis Esfuerzos Incluso Mi propia Conversión Yo tenía La imagen De un Dios Que era Un juez Severo Y por lo tanto Yo tenía Que portarme Bien Para pasar El examen Y por lo tanto Yo tenía Que controlar Mis conductas Y yo tenía Que hacer Las cosas Y por lo tanto Yo entendía Que el mérito Era mío Porque yo estaba Poniendo mucha fuerza En eso Y estaba Totalmente Equivocada En mucho Y le doy Gracias a Dios Por Por como A pesar de mí Me hizo Permanecer Largos años A su lado Porque Dios Ciertamente Cuenta con mi Disposición Pero sin su Gracia Y sin su Misericordia Yo no soy Nada Ese momento En que después De tantos años Caminando en la fe Y habiéndome Yo misma Puesto Tantas medallas Porque recuerden Que yo juraba Que mi conversión Dependía de mis esfuerzos Y yo andaba Como andan Estos militares Que casi no pueden Caminar Por unas medallas Que yo misma Me había puesto El Señor Me regaló La gracia De verme De verme De verme De ver todo El pecado Que había En mi vida Y de ver Como Mi idolatría Incluso Me había alejado De él Y cuánto Yo había gastado Mi fortuna Buscando Agradar Al mundo Y no darle Gloria a él Dios me dio La gracia De verme De ver El pecado De mi juventud De ver El sufrimiento Que había ocasionado En mi madre En mi juventud Dios me Me regaló Esa gracia Y por encima De mi pecado Su amor Y en mi momento De mayor debilidad De mayor Vulnerabilidad Con mis miserias A flor A flor de piel Su amor Y entonces Si me reconocí Pecadora Pero era diferente Pecadora Perdonada Pecadora Amada Acompañada Con nostalgia De mi inocencia Original Y mi vida Se transformó Para siempre Y el amor De Dios Derribó Mis murallas Todo eso Que yo había Construido Con esas medallas Que yo me había puesto Con los juicios Que yo le hacía A los demás Con lo dura Que yo era Con los demás Y con lo dura Que yo era Conmigo misma Y mi esposo Mis hermanos Mis acompañantes espirituales Saben De que estoy hablando Y me mostraron Como esas cosas Me esclavizaban Me paralizaban Y Dios me amó Cada día De mi vida Cada día De mi historia Su misericordia Me ha transformado Soy la misma Como decía Cuché Mi esencia Sigue siendo la misma Pero no soy La misma Porque ahora Yo vivo Como hija De Dios No como sierva Y ahora Tengo una deuda De amor Que no me pesa Porque entiendo Lo mucho Que se me ha perdonado Porque entiendo Lo mucho Que se me ha amado Y que no depende De mi Porque no hay nada Que yo pueda hacer Para merecer ese amor La misericordia De Dios Va más allá De la evaluación ética De una persona De si lo hace bien O lo hace mal Sino que llega A la raíz A la raíz De lo que Hizo a esa persona Caer en el pecado Y en esa raíz Lo sana La misericordia De Dios Va a aquello Que te hizo Abandonarlo todo Para ser prófugo De la gracia Tocando los resortes Más profundos De tu ser Como lo hizo conmigo Y de manera misteriosa Y amorosa Nos hace volver A la casa del Padre El mecanismo A través del cual Obra la misericordia Que transforma Es el mismo Que nos revela La parábola Del Padre De la misericordia Que tantas veces Pasamos por encima Atender La verdadera necesidad Del pecador Cuando no es tratado Como pecador Sino como hijo Como hermano Y desde ahí Transformarlo El hijo menor Cuando se ve Con su padre Espera Ser tratado Como criado Sin embargo El padre Lo que le da Es dignidad Y acogida El hijo mayor Cuando se ve Con su padre Lo que hace Es que reclama A un cabrito Para hacer una fiesta Con sus amigos Sin embargo El padre Le responde Con ternura Y reafirmación De su amor Porque a cada uno El padre Nos da No lo que reclamamos O lo que esperamos Sino lo que Verdaderamente Necesitamos Lo que verdaderamente Necesitamos Sin juicios Sin reclamos Un amor Gratuito Insuperablemente Mejor Del que podemos Pensar O imaginar Y lo que pasa Es que cuando Recibimos este amor Gratuito Gracia Gratis Amor gratuito No puede haber Otra cosa En nosotros Que una gratitud Eterna Gracias Por tanto Y es esa gratitud Hacia el padre Lo que transforma Nuestra vida Eso es lo que hace Que mi corazón Cambie Cuando Jesús Visitó a Simón El fariseo Se acuerdan La mujer pecadora Lavó sus pies Y los ungió Con aceite Voy a ser rápido Por razones de tiempo Empezaron a murmurar Y Jesús le respondió Con una parábola Rápida Y le dice Dos hombres Debían dinero A un prestamista Uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Pero como no le podían pagar El prestamista Pagó la deuda A los dos Ahora dime Simón Le pregunta Jesús A este Fariseo Reclamón ¿Cuál de ellos Amará más? La respuesta A ese examen Es que más ama A quien más Se le perdona Más ama Quien más Reconoce Cuánto Se le ha amado Y cuánto Se le ha perdonado Cuando yo hago Conciencia De a quien Ofenden Mis pecados Cuando yo hago Conciencia De haber Ofendido Profundamente A Dios A Dios Creador De todas Las cosas Creador De mi vida Mis pecados Ofenden A Dios Creador De mi vida Es una ofensa Infinita No hay nada Que yo pueda hacer Para salvarla Para saldarla Es infinita La distancia Es infinita Y entonces Estoy yo Aquí Veo al dueño Del universo Acercarse Buscar mi amor A bajarse A no nadarse Él tan grande Yo tan pequeña Y me ama Gratitud eterna Así como hay Una ofensa Infinita La respuesta Es una Gratitud Infinita Porque yo no Tengo como Pagar Tanto bien Y tanto amor Que he recibido De Dios Así La misericordia Me transforma Haciendo bien Haciendo memoria De todo el bien Que he recibido Me transforma De ser un reclamón Un ingrato A un corazón Agradecido Infinitamente Y cuanto más Conscientes Seamos nosotros De que hemos sido Perdonados Mayor será La experiencia De ese amor Disfrutado De ese abrazo Que se funde De ese beso Efusivo Con el Padre Que no termina Nunca Porque Él Siempre lo ofrece Somos nosotros Los que tenemos Que acogerlo Y esta experiencia De misericordia Hermanos Se perfecciona En la medida En que vamos Moviendo nuestra mirada Cuando yo dejo De contemplar Los bienes Que he recibido Cuando yo dejo De contemplar Incluso el perdón Que he recibido Dejo de contemplar El amor Que he recibido Todo lo que Me ha sido dado Los regalos Que Dios Me ha dado Mi esposo Mis hijas Mis hermanos Mi mamá Mi comunidad Que está aquí Mi pastor Mi parroquia Mi trabajo Que amo Todo lo que Me ha sido dado Cuando yo dejo De mirar Todos esos bienes Todo lo dado Y empiezo A mirar Al dador De todo Ahí la misericordia Me transforma Cuando soy capaz Incluso de subir La mirada Por encima De todo lo que Él me ha dado Para mirar Para mirar Al dador Mirar Al dador Contemplar Al dador Para que así En una mirada De amor Que no acaba Contemplando A Dios Que es mi creador Y es mi padre Y es mi hermano Y es mi amigo Y es mi señor Y es mi todo Mirándolo A él Pueda yo Entonces Cada día Reflejarlo Más a él En los demás Eso transforma El corazón Así Así es que opera La misericordia Que transforma Y por eso No me cambia Como decía Guché Por eso Somos los mismos Pero ya no somos Los mismos Porque mirando Al creador De todas las cosas Mirando al dador Que me lo da todo Me voy convirtiendo Poco a poco Un poco más Parecida a él Puedo entonces Vivir la misericordia Que tiene por naturaleza Expandirse Porque la misericordia Por su propia naturaleza Tiende a comunicarse No se queda No se queda conmigo La misericordia Se multiplica Se comunica Y entonces Somos capaces De vivir Lo que nos enseñaba Wendy ayer La misericordia Nos transforma En personas misericordiosas Porque somos capaces De mirar al hermano Desde nuestra propia Condición de pecador Y somos capaces De abandonar El juicio Que esclaviza Y sustituirlo Hacia el hermano Por un abrazo Que acoge Y entonces Mirando al dador De todas las cosas Seremos capaces De perdonar Al reconocernos Perdonados Y así El mundo cree Así El mundo cree Cuando nosotros Realmente Somos una iglesia De misericordia Y dice el Papa En la bula En la bula De convocación Ha llegado De nuevo Para la iglesia El tiempo De encargarse Del anuncio Alegre De la misericordia Y el perdón Y el perdón Y la iglesia Somos nosotros Y tenemos que dejarnos Transformar el corazón Primero Y seremos verdaderamente Misericordiosos Ya hemos sido amados Mis hermanos Hemos sido amados De manera irrevocable Sin pedirnos permiso El amor de Dios Nos rodea Por todas partes Sin ni siquiera Nosotros solicitarlo Solo necesitamos Disponernos A recibir Esa gracia A disfrutar Ese amor A entrar En la profundidad Insondable De la misericordia De Dios Que todo Lo transforma Y todo Lo ordena Para nuestro bien Dios no solo Nos ama Sino que ama Nuestra miseria Eso es la misericordia Como decía Wendy ayer Ama todo Lo que a los demás Les cuesta amar Él lo ama Ama lo miserable Que hay en nosotros Y si ama Lo que nosotros Rechazamos De nosotros mismos Cuanto más No amará Aquellas cosas hermosas Que Él ha puesto En nosotros Aquellas cosas Que a nosotros También nos gustan Nos ama Completos Nos ama Completos Entonces la cuestión En esta noche La cuestión De este Encuentro Con la gracia No se trata De cómo yo puedo Encontrar a Dios Sino cómo yo puedo Dejar que Dios Me encuentre Que salga a buscarme No se trata De preguntarme Cómo yo puedo Conocer más A Dios Sino cómo dejar Que Dios me conozca Cómo mostrarme Ante Él Tal cual yo soy Y mirarle No es cómo yo Amar más A Dios Sino cómo dejarme Amar más Por Él Porque en la medida En que yo me deje Amar por Él Ese amor Disfrutado Acogido Correspondido Me hará ser Transformado Mirar Al dador De todas Las cosas Te pido Que cierres Tus ojos Que cierres Tus ojos Para mirar Al dador De todo amor Y toda misericordia Y escuches A Dios Declarándote Su amor Te pido Que lo contemples Corriendo Hacia Ti Cierra tus ojos Entra en ti mismo Que nada te distraiga Si nos estás viendo Por televisión Cierra tus ojos También Que nada te distraiga Lo que está en la casa Lo que está sonando Los niños corriendo Cierra tus ojos Si te has reconocido Lejos de casa En esta noche Buscando amores Fuera de Dios Si te has reconocido Quedándote como visita Y no como hijo Si hay un poco De ambos Mira a tu Padre Misericordioso Que quiere amarte En esta noche Míralo Y déjate mirar Por Él Mira al dador De todas Las cosas Lo dice Jesús En el Evangelio De Juan Nosotros no hemos Escogido a Dios Fue Dios El que nos escogió A nosotros Fue Él El que te escogió A ti Para estar aquí En esta noche Desde la eternidad Estás escondido Al amparo De la mano De Dios Y tatuado En su palma Antes de que nadie Te toque Dice el Salmo Que Dios Te forma En lo oculto Te enteje En las honduras De la tierra Míralo A Él Desde antes Que nadie Pudiera mostrarte amor Desde antes De que nadie Tuviera noticia De tu presencia En el vientre De tu madre Desde antes De que nadie Pudiera decidir Sobre tu vida Dios te teje En el vientre De tu madre Te ama Con un amor Primero Ilimitado Incondicional Y Él te dice Aunque las montañas Cambien de lugar Y los cerros Se vengan abajo Mi amor Por ti No cambiará Ni se vendrá Abajo Mi pacto De paz Lo digo yo Que tengo Compasión De ti Llámame Y te responderé Dice el Señor Y te mostraré Cosas grandes Inaccesibles Que desconocías Da gracias Al Señor Porque Él es bueno Porque es eterna Su misericordia Míralo Al dador De todo El Señor Tu Dios Está en medio De ti Como un héroe Que salva Él saltará De gozo Al verte Y te renovará Su amor Por ti Danzará Y lanzará Gritos de alegría Como lo haces Tú en el día De fiesta Mira a tu dador Que te dice Esta noche No temas Que yo te he rescatado Te he llamado Por tu nombre Tú me perteneces Eres precioso A mis ojos Eres de gran valor Y yo te amo Nunca te dejaré Ni te abandonaré No tengas miedo Porque yo estoy contigo No desmayes Porque Yo soy tu Dios Yo te doy fuerzas Te ayudo Te sostengo Con mi mano Victoriosa No temas Hermano Mira Al dador De todo Él sana Los corazones Destrozados Y venda Las heridas Y no dejará Que resbale Nuestro pie Bendito sea El nombre De Dios 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 y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso Y de toda Consolación Bendito sea Señor Gloria a ti Jesús Gloria a ti Padre de misericordia Gracias por tu presencia En esta noche Señor Gracias por tu amor Gracias por salir a buscarme Gracias por amarme Gracias por perdonarme Gracias Señor Porque no tengo Con que pagar Todo lo que me has Perdonado Señor Mi corazón Te canta Agradecido En esta noche Señor Por todo el bien Que me has hecho Tú tan grande Señor Y yo tan pequeña Y aquí has venido A buscarme Jesús Gracias porque Tu Padre Has venido Al fango Donde yo estaba Y de ahí Me has sacado No me has dejado Ahí Señor Me has sacado Me has rescatado Me has perdonado Me has restablecido La dignidad De hija Y yo te amo Señor Y mi corazón Te agradece Y quiero ser Tuya Y quiero mirarte Y quiero estar Contigo Todos los días De mi vida Y quiero un encuentro De amor Señor Disfrutado Y que en ese Mirarte Y dejarte Que me mires Señor Pueda yo Pueda yo Parecerme Más a ti Pueda yo Reflejarte En todas Mis cosas Y mis pensamientos Se vayan Transformando Señor Y mis gestos Se vayan Transformando Señor Y mi voluntad Se vaya Ordenando Padre Y mi corazón Se vaya Enterneciendo Como el tuyo Y mis manos Sean instrumentos De tu misericordia Y mis pies Sirvan para Llevarme Donde tú Quieras Señor Anunciar Tu misericordia Y mis labios Proclamen Tu alabanza Señor Y proclamen Tu amor Y proclamen Tu grandeza Y den Testimonio Señor De todo lo bueno Que has hecho En mi Por los siglos De los siglos Jesús Que no haya Nadie A mi alrededor Que no sepa Señor Cuanto Me has amado Cuanto Me has perdonado De donde Me has rescatado Bendito Bendito sea Tu nombre Por siempre Alabado Sea el nombre De Jesús Bendito Sea el nombre Del Padre Padre De toda Consolación Creador De todas Las cosas Creador Del cielo Y la tierra De todo Lo visible De todo Lo invisible Bendito Sea el nombre De Dios Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo Mi culpa Con la respuesta En tu amor Que tú me das Como un hijo Que abro mi corazón Y te ofrezco Mis miserias Despojado De mis cosas Quiero llenarte Que tu espíritu Señor Abrace Todo Mi ser Hazme Dócila Tu voz Transforma Mi vida Entera Hazme Dócila Tu voz Transforma Transforma Mi vida Entera